Música Se despierta el comediante sin quererlo En la boca siente un sabor a sueño Y recuerda lo vivido en las páginas de sueños Que dormido encuadernaba hoja oja sin silencio Se levanta el comediante y va al espejo Una hoja vez que calibra el sentimiento Cinco arduas le han nacido de ciencia hasta ahora Y le duelen en su rostro puerta abajo en bancarrota Pone al fuego todo el polvo de tormenta Y se bebe el café de sus instintos Se abotona la sonrisa Se maquilla los deseos Se revisa la garganta en un gesto de incendio No de nuevo saldrás Tendrás que cantar Hacer bailar Y nunca llorar Y nunca pensar Se acerca el final Y así sale el comediante al escenario Ninguna mirada burra ha notado que dos perlas abandonan ambas contras de su cuerpo Y es que acaso a nadie importa lo que le ocurre a nosotros El camino no se cortó El camino no se cortó esta noche Y los pies se lo conocen de memoria Alguien vio un barco cercano Y en la lucha de una rosa Y la flor se le atrapó En el centro de la gloria Como un niño que ha encontrado una pelota Tremecen de placer Y su rosa Muchas gracias a presentes Otro tanto a los ausentes Para siempre me despido No quise ser amigo Amigo De nuevo saldrás Para en otra piel Actuar 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 Que bello será Hay tanto que dar Hay tanto que enseñar De nuevo saldrás Para en otra piel Bailar 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 ¡Gracias!